Pucha, ¿alguno sabe si Hecarim es counter de lío o algo de eso? Ah, ni idea. No, no es tu counter. Ah, ok. ¿Y yo soy counter de él? Solamente Hecarim es tu counter. Agarra vos de Hecarim. Esperaíste de mierda, bebé. Uh, la puta mierda que te ayuda. Corra ya, dije... No, cagaste, Marcos. Corra, ¿te acordás que yo te robaba toda la junta para que no termines el devorador? Ya abandoné esa etapa. Ahora me toca a Marcos. Marcos, vos no vas a subir al level 2 hasta el minuto 10. Ayúdame en el sapo, Corra. Dale, voy. Che, como que anda medio lagueado. No, Camila, ven. Si, no, no sé qué pasa. No es Camila. No es Camila, ven. No es Camila. No es Camila. No es Camila. No es Camila. No, no. No. La puta madre. Dale. Pero la puta madre Acá, acá, tirame en la Q o algo Dale Si le pisás la tapita a Poppy te da experiencia Oh Mágico Oh, oh, oh Oh Bueno, esta no, esta no es Uy, esta cambote, esta cambote El hombre El hombre periodo El hombre periodo se escapó Ese flash de... Ay, Dios Ay, esta Bresi Ah, para el hombre periodo A Bresi, boludo Yo estoy ahí Te lo iba a rescatar La concha, me hace gastarla ahí, boludo La concha de Kalito De Sibir, boludo Dale que voy, eh O sea, ese cubito poronga No, 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 no te voy No te muera ¿Crees que la mato? No, no, no No, no, no Ay, que pelotudo que soy Mirá más los poderes Dale voy, eh Bueno, yo entro por acá, vos entro por allá Ay, pero... ¿La reto qué, eh? ¿Vos la viste? Estamos jugando para el orto, me parece Ay, que hija de puta Ay, le tiré el escudo Ay, la puta Ay, la puta Te maté, Marcos No, para, que te des una idea Observa Observa Cómo voy a gankear, eh Cuidado, Conrad, que esto A más de uno Le shockeó, eh Dale, Goy Listo, muy bien, Conrad Aleja el semi Aleja el semi Listo, ganamos Listo, Marcos Sí, sí, ganamos Eh, tiré un pedo Se regaló mucho Karma, boludo Ah, y esa Pasiva que tenés, Conrad Yo puedo silenciar Tengo que no morir todos acá, por favor Listo A correr, a correr Dale Ah, yo muero Ah Ah Ah, auxilio Uh, qué buen escape Que venía ahí, eh Bueno, entre comillas Porque Ah, la puta No sé qué pasó Como veo Como se me laggeó No sé Dale Dale, Wimble Se me cayó el teclado Vos sabés Vos sabés Sonauti, vos sabés Bien, vive, bien Uh, no, 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 no Bien, vale, bien La puta madre Así sí lo podemos ganar A la perspectiva, boludo Hay que focus A focus A focus A la manzal Dale, dale Pero, loco, me dijeron Que focusé al manzal Y no No, no Focuséaron Pero, pero Te tiraste, vale Pero dijeron Dale, le focusémos al manzal Boom No caesó ninguno Ya, vas a grabar ¿Querés que tire la torre de mid? Tira la torre de mid Dale Ya, observá esto, eh Esta play Esta play Solo la hacen los pros, eh Vamos, Marcos Dale Dale Pum Pum Dale Ahí, mirá Sí, se ve lo, Marcos Mirá, mirá El XP Vení, vení Anauti, Anauti Anauti La puta madre La puta madre Acá está muy bien, Marcos No, mirá, mirá Y lo peor es que ahora me escapo, eh Observá Viste, es el backdoor ese re zarpado y Yo me parece que Anauti se desconectó No Backdoor pump, mirá, 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 boludo No alterback, por favor Mirá, mirá, mirá Observá, eh Observá Esta Q, Marcos, por favor Esta Q fue la mejor Muy buena, que je Ganamos Que je Un aplauso Que je Sen Un 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 Gracias por ver el video.